Prensa española afirma que el príncipe William seguiría su amorío con Ross Humbery mientras Kate Middleton se recupera de su operación. Un reconocido portal español ha revelado polémicos detalles del matrimonio del príncipe William y Kate Middleton, ya que presuntamente el heredero a la corona seguiría manteniendo una relación con Ross Humbery y su presunta amante. Todo esto en medio del largo reposo que está cumpliendo su esposa, quien estará alejada de la vida pública hasta después de Semana Santa. Durante inicios del año 2023, la realeza británica vivió un turbulento rumor que asegura que el futuro monarca estaría separándose de su esposa, ya que presuntamente ésta se habría enterado de su supuesta relación. La primera vez que se supo de la supuesta relación amorosa entre William y Rose capturó la atención de los medios en abril de 2019, cuando se divulgaron unas imágenes de ambos mientras disfrutaban de una fiesta. La corona desmintió categóricamente los rumores, pero estos aún persisten en el tiempo. El príncipe seguiría manteniendo un romance con Ross Humbery, quien se ha mantenido alejada de la vida pública durante un largo tiempo. Dichas revelaciones se producen en medio de la gran incertidumbre que está provocando la salud de la princesa de Gales, quien fuese sometida a una operación en el abdomen el pasado 16 de enero. Aunque las declaraciones son bastante controversiales, lo cierto de todo es que no hay manera de confirmar dichas alegaciones, ya que el matrimonio entre el príncipe William y Kate Middleton sigue intacto. Y también se han demostrado en reiteradas oportunidades que el amor entre ambos está más vivo que nunca.